O sea, no puede ser que las mujeres que estamos hablando en un espacio público de temas sociales para mejorar, sin meternos con nadie, sin ofender a nadie, teniendo muchísimo cuidado con lo que decimos, tengamos que recibir esto y encima seguir para adelante como si no pasara nada. Tocar según qué temas en los feminismos es deporte de riesgo. Tú además estás mega expuesta con Saldremos Mejores porque además escuchas como que si te empujaran allí. ¿Lo vives como un curro de riesgo? Sí, me pienso muchísimo lo que digo. Me da terror la cancelación, por eso no tengo Twitter. Esos comentarios que mencionabas de los vídeos de YouTube... Buen deporte de riesgo también al leerlos. Yo no los he leído. Es que yo soy muy de leer comentarios de YouTube. Pero es que eso te puede provocar una úlcera, también te lo digo. Eso no es bueno ni es sano. Yo hoy he estado leyendo los de Elizabeth Duval de su Twitter y me he quedado traumatizada, te lo juro. No me he podido ni tomar el café. A ver, yo para empezar no soy nativa digital. Entonces achaco a eso el hecho de que no me puede resbalar, que me digan según qué cosas. Y me genera bastante tensión. Entonces cuido muchísimo lo que digo y me cuido mucho de los lugares en los que me expongo y en los que no. Me blindo un poco en ese sentido y me parece positivo. Pensar lo que vas a decir está muy bien y lo debería hacer todo el mundo. Yo siempre estaba pensando, José, claro, esto me va a arruinar la vida. Yo no voy a decir que me va a arruinar la vida. Hay algo tarde o temprano que me va a arruinar la vida. Luego la gente se olvida, ¿eh? Sí, mira cómo está yendo la cancelación para según qué señores. Señores, es que no hay manera de cargárselos, tío. O sea, plazo y domingo después de no sé cuántas denuncias, ocho minutos de aplausos. Pues sí, pues sí, yo cuido muchísimo lo que digo. Esos comentarios no los he leído porque me los tomo muy en serio. Y no estoy en Twitter porque no me apetece en absoluto que el amigo más tonto de mi sobrino, de su clase, leer lo que tiene que decir de mí. No tiene ningún sentido. Aprovechando que mañana charlas con la también humorista Ana Polo, que está por aquí. Hace no mucho ella sufrió varios ataques en Twitter. Con ella hablamos en un episodio de tardeo sobre autodefensa digital. Y comentábamos la rabia que da perder a muchas referentes de las filas del feminismo en redes, ¿no? Brigitte Basallo, Irán Chubarela, Ada Colau, Cristina Fallaras, que va y viene. La misma Liz Duval que mencionabas, que lo que sufre ella no debería sufrirlo a absurdamente nadie. Pero si lo suyo es muy fuerte. Es como que cada cierto tiempo me daba la sensación, cuando hablábamos con Ana, que es como si diéramos en sacrificio a una de nosotras en plan, sal a la palestra. Es que eso no puede ser. No podemos convivir con eso de manera normalizada. Es imposible. A Inés, por un vídeo que hizo, le llegaron comentarios súper agresivos de que era violencia total. Te arrastraba por toda España del pelo. Le decían y cosas por el estilo. Sí, sí. Lo vi en los estados de NAR, que ponía algunas capturas de lo que le estaban diciendo a Inés. Y claro, yo inmediatamente la llamé. Oye, tía, ¿qué tal? ¿Qué movida? Ah, esto me da igual. Esto es todo el rato. O sea, me vino a decir, estoy acostumbrada. Casi me sentó peor el hecho de que después de haber leído todas estas barbaridades que le estaban diciendo a mi colega, ella hubiera desarrollado esta capa, esta costumbre, esta... No podemos normalizar que te digan estas cosas. O sea, no puede ser que las mujeres que estamos hablando en un espacio público de temas sociales para mejorar, para informar, sin meternos con nadie, sin ofender a nadie, teniendo muchísimo cuidado con lo que decimos. Tengamos que recibir esto y encima seguir para adelante como si no pasara nada, como si realmente no fueran insultos de verdad. Son insultos de verdad los de las redes sociales. Los de los bots de Ada Colau, que le mandan 600 bots cada vez que dice. Se ha muerto no sé quién, ni me ha sentido pésame, a sus familiares se ha llegado. 600 bots llamándola puta en Twitter. Pero es que también hay gente real. Sí, además ellos organizan como muy bien estos ataques, ¿no? De, pues por ejemplo, contra Ana Polo, pues hubieron unos días muy concretos que era como si fueran todos en como un batallón de guerra. También lo que dices, ¿no? Pues ella, esta patina que tenía Inés de, bueno, estoy acostumbrada. Bueno, pues te puede pillar en un momento vital que estés un poco flojilla o que estés insegura o que haya alguna cosa que digas, bueno, pues es que... Que estés neutra o que estés normal, como no te va a afectar. Sí, y que te pille un poquillo mal y que... Lo extraordinario es que digas estoy acostumbrada y cambies de tema. Después de 300, 400, 400 mil personas insultándote, eso es lo que no se puede naturalizar de ninguna de las maneras. Y estas campañas de acoso que hacen youtubers machistas, sobre todo, trascienden a la vida real. Le ha pasado a Pamela Palenciano, les ha pasado un montón. Y ya son amenazas y tengo tu dirección y... Se organizan para que te calles. O sea, para que te calles, para que te cancelen, para que no ocurres más. Y para que la que venga detrás se calle también y tenga miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Y sería estupendo, la verdad, que probar a ver qué pasa si son ellos los que tienen miedo. No sé, o sea, no estoy planteando así como terrorismo ni nada.